Diego, vamos con todo muchacho Vamos como la liga Le ganamos a Palar, ha sido más HP Le ganamos a Palar, la mejenca que ganamos Y después de ahí no hemos ganado Vamos a Palar Oigan, yo me quedé jetiando, que es que la selección va a jugar en estos días Que lo tiene seleccionado al animal ese de Zapriza que se lesionó Vea chicos, vea, donde hay que empezar a joder Al que se fue con el billetico ¿Cuál animal de Zapriza? Terran abajo también Tenemos para donde, seleccionar en donde usted quiera patrón Eso A Guzmán Eso, por eso salió, por eso lo cuidaba No hombre, iba para el hospi porque iba feo yo creo Patrón, no me da hora que se lo leo para los e-loot Todo bien, todo bien Amplio a la ¡Vamos! 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 Aguantense, dos un toque. Aguanteme un momentito que ya voy para allá. Esto va a ir, man. ¿Vamos, bro? Ok, ok. Lo va a ir. Muy largo. No, no. Espere, aguanté, aguanté. Vea dónde salió el Terran, de aquí, de las nueve. Sí, sí, el de las nueve. Venga, venga, venga. Salió este Terran de las nueve. Cuidado, yo voy. Entraling, entraling. El madre me envió el ejército a mí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí voy. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos... Vamos, vamos. Estoy muy contento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡CiCiCiCi! Ya esta muy cubierto si no hay Retrosea, retrosea Hay que hacer los chaves en una moto de ahí Si correcto ¡Adiós! ¡Tanta que! ¡Suscríbete! Ok, devuelve el sumón al rojo Estoy echando el firepad, patrón, digamos no metalos Ok ¡Suscríbete! Estoy frente, John. Es muy bien, como si. ¡Mirte! ¡Llegó White! Conocedor en el arte de matar cuilos Creo que estoy ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Si es que, buscan mis suministros, pero usted es un garachón viejo patrón, si si si, uno ya tiene sus marchamillos encima, pero a pesar de eso, que lindo, minar este centro, pero ahhh ya vienen a joder mes, quien patrón, quien es el que quiere, quien es el que quiere joder el patrón, el de la una, y me volvieron a dropear sin darme cuenta, si pero digamos eso no hay mucha, mucha diferencia patrón, no, no, yo sé que no, pero es que hace un poquito me quité un drop y me volvieron a hacer otro, Ustedes pueden enviarse, ustedes pueden enviarse un silu, ahí a los, vamos, voy a ir al hipoputa de drope otra vez, he hecho tres veces esta hora y no me la han hecho ma, huevo chica, me han feo al sol ciudadano, patrón, usted pudo salir de ahí, dígame que si, no has podido, como que no, como que no, jose te dropean, o me ayudan o no me voy, como no se va, de que se va, se va, vivo muerto me voy, si, vamos a finiquitar esto chicos, vamos a finiquitar esto, voy finiquitando, voy finiquitando, pues háganlo porque yo estoy muy, muy borracho ya yo creo, a mí no me defienden, dejen eso morir y vayan sin eso simón que bien, muchachos vean, solamente por respeto a ustedes, yo creo que esta forma última mejenga, signo saco, la considero que esta el que es una velitura que es la krása que en tienden y es de reoot que he ayudado a la izquierda en 20m, Pueña café más arrecho, no se quiere ir, ¿verdad? ¿Duro? Duro, duro Es que tiene el cuerpo suyo, ¿verdad? ¿Quién es el que está jugando? ¿Quién es el que está jugando? ¿Ese es el que está jugando? ¿Ese es el que está jugando? Tropea y tira, tropea y tira ¿Qué es esto, muchachos? ¡Vamos! El Terran, técnicamente, está... No, caos, ¿verdad? Está a nivel 0, se los de enreda Tengo todo arriba para Roma ¡Gracias! Dígale que gracias Me acaba de liberar, usted no sabe cuánto de espacio Tengo 20.000 de mineral Dale ¿Cómo está el platico, Jose? ¡Jodido! Oh, man, yo tengo cientos de poder platicar, man Haga Dark Templar y haga un Observer Para que se quite el dragón O sea, ¿todo está en mis manos, chicos? ¡Ávalo! Sí Buena estrella, man Por ahorita no, no tanto, Jose tiene sus cositas Sí, pero creo que va Pero digamos, Jose tiene que hacer Dark Templar y un Observer Ese es el counter ¿A dónde ocupa? ¿A dónde ocupa el escáner? Yo tengo un escáner Dejo el que ocupa Dark Templar y un... Y un escáner En ese estoy, en ese estoy Pero ya el más me trajo un observador Entonces el más sabía que fue puta y que pulso Más pena me salió un Dark Templar, man ¡No! Si, él tiene el Observer ahí, parado Puede hacerse un Starport y un Corsari ¿Más pena? Es el más sano de la mano El fuente de la mano Puse ese anclaísmo y quítese de tanque majadero que está ahí, son dos tanques o tres, son ocho Estos son, dos tanques eran ¿Qué es eso? Perdón, pero usted por qué no dice que tiene ahí Uy, no me he dado cuenta Ayúdenme, porque me voy No me he dado cuenta Vale Ma es que Ya ya me salen las balquerias Tiene para una mano Paz, ¿no? No, no, que me hagan4 Tiene para una mano Tiene para una mano Vuelvanse locos, jose, haciendo dragones, nada más, se platilla más, dragones y silux y listos. Con esa receta ya, la enredamos, muchachos vean, solo por respeto a ustedes, yo la siguiente no la jodí, ando muy jodido, que hijueputa más invivible, ¿saben qué hizo ese maela una? Se vino aquí, y me tiró tormentas en mis seis constructores que tenían. Casi pico y golputa, malo. Malo. Ya estamos dentro, ya está ganado, ya está ganado. Ya está ganado. ¿Ya va a salir uno? Ya está ganado, le sale el maa. Debe salir el pendejo Terran, maa. No, el de la una. ¿El de la una? Él salió, el pendejo, maa. Eso Avalos, pura vida, muchas gracias Ay man, que pendejo Nos dejaron abandonar la partida Oh no No, no, no Muchachos saben algo, perdón, hablando un poco Y yo voy a perder De huevon, usted sabe Y literalmente ya perdí ¿Solo se le queda? Sí, yo me fui Me queda un pylon aquí arriba Ok, con ese aguante Cuídeme en este pylon para gozar las mieles ¿Cuál pylon es? Este Justo dime en este pylon Este pyloncito de aquí Cuídeme en este pylon Cuídeme en este pylon Y para agarrar algo El está ceñido a ese higoputa Están rotos Desde hace rato me tiene a mí De un Silveri El Silveri Estos madres están pegados aquí ¿No salen? Está como el perrillo patrón Enclochado Enclochado y Ahí está Por ahí está Van Esto encima Yo no me listo Simón, tírese un scan aquí, Simón. Hay un Dark Templar y me quiere quitar mi victoria. Ah, es... Es que, en serio, me quieren muerto. El mago está tirando una ahí. Solo tirarme Tormenta, a mi madre, o sea, yo ya no estoy en plan de... De plata. Sí. Cuidamos de eso, verdad. No, 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 no. Le pegamos del brother. Sí. 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 Puede. Gracias. Sí. 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 Vean muchachos, por respeto a ustedes, yo no estoy apto, ni digno de jugar más, estoy hasta la ficha. Es una madre para eliminar a Verón, ya jalo. Es un hijo de puta de padre y madre. ¿Sí o no? Sí, igual parido. Yo creo que la podemos dejar por aquí, ma. Ya leímos bastante. Yo ya soy más muerto que yo.